¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me estoy guisando en la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Chiquetere, tetetetetere Chiquetere, tetetetetera Chiquetere, tetetetetere 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 Es un clásico Es burro mix Es un clásico 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 Gracias por ver el video. 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 Bromix. Be my baby. Pretty baby. Be my baby. Pretty baby. Be my 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 baby. Be me. Saturday. Be my baby. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.